¿Qué es la crónica de sucesos? No entiendo muy bien el porqué, pero independientemente se estrena en la casa Gucci que cuenta el asesinato que la mujer de Maurizio Gucci, uno de los herederos de uno de los imperios de moda más importantes del mundo, realizó sobre su persona a modo de venganza y que casi la justifica en la película por lo más raramente que se portó el tal Maurizio con ella. La película es excesiva, dura dos horas cuarenta, es un melodramón, dirigida por Ridley Scott, que ya dirige cualquier cosa, no tiene ningún problema. Y yo tengo que reconocer una cosa, cuando me dijeron la duración dije, Dios mío, dos horas cuarenta de esto. Pero la vi bien, pero no me entusiasma. Es decir, yo creo que hubiera sido una miniserie perfecta para tele, pero no para mí. Tres capítulos de cuarenta, como se hacen ahora, tres, cuatro. Y hubiera sido perfecta. ¿Por qué? Porque nos cuenta la historia del encuentro de estos dos personajes, un pijo redomado, un pijo que no se va a hacer absolutamente nada, que estudia Derecho, etc. Se va a encontrar con una mayorata muy explosiva que vive en Milán, que trabaja en la... su padre tiene coches pero está relacionado con la mafia, etc. Ella se prenda de él y hasta que no lo consigue no para. Y de alguna forma la que le empuja, la que le forma y la que dice que él tiene que tomar las riendas de Gucci, teniendo en cuenta que tanto su padre como su tío, que son los propietarios de Gucci, pues están ya en las últimas horas. Y es ella la que le forma. Claro, él, como todos sabemos, cuando ya tiene el poder se vuelve un poco loco, empieza a gustarle lo que le gusta siempre, las pijas, etc. Y la mujer no se lo va a consentir. O sea, que ella es lo que ha logrado ser lo que es Mauricio y no le va a dejar a ser porque él le dé la gana, la va a dejar ahí en casa. Lo tiene súper claro. Magnífica Lady Gaga. O sea, tengo que decir que esta señora es una actriz soberbia. Soberbia. Ya me entusiasmó en American Horror Story, que la dio en el Globo de Oro. Ahí me quedé sorprendido. Me gusta en Ha Nacido Una Estrella y aquí me entusiasma. No creo que va a estar nominada y creo que le pueden dar el Oscar este año. Ya se lo dieron, ¿no? No, no se lo dieron. El Globo. Pero es que es brutal. O sea, la transformación que hace de los personajes es un poco como cuando se disfraza para cantar, pues pasa igual. Pero es que se convierte en el personaje. Incluso como en la última parte está como abotargado, como ya no es esa mujer que sale al principio. Es una pena que a ella, lo que le gusta es la música y vive para la música, no se quiera dedicar más al cine. Porque ganaríamos una grandísima actriz. Bueno, pues ahí está Lady Gaga, Adam Driver, que es el actor de moda ahora mismo en Estados Unidos. Salpachino, Jeremy Irons, Salma Hayes, es decir, el reparto es impresionante. Yare Lleto, que está totalmente irreconocible, haciendo el primo de Mauricio Gucci. Y curiosamente decir que hoy en día la casa Gucci, que sí que ha sido una de las más importantes, no tiene ningún heredero. O sea, no hay nadie de la familia Gucci que está en manos de otros que son los que realmente se han enriquecido. Y eso sí lo apunta en la... Bueno, ¿alguien está trabajando allí? Claro. Dicen, no, pero es que ya no son... Pues menos mal, pero Gucci existe porque alguien está trabajando allí. Ahí está, por eso te quiero decir. Vamos rápidamente a una película familiar de dibujos Disney. Siempre todas las películas hay películas, todas las semanas hay películas de animación. Pero Disney estrena Encanto. Le ha cogido gusto a los latinoamericanos, hispanoamericanos. Le funcionó muy bien Coco, que se ambientaba en México en el Día de los Muertos, y ahora se va a Colombia. Y hace Encanto un lugar muy pequeñito, un pueblecito, donde toda la familia protagonista tiene un don, menos la chica, que es la protagonista absoluta, que no le quieren dar ese don. Y que al final puede ser ella la que salve a esa familia de algo que va a ocurrir y que no puedo contar. Película para toda la familia, película que puede ser ya empieza la Navidad, ya se enciende las luces, con lo cual... Está tarde. Sale directamente enfilada para uno de los títulos para toda la familia, como es Encanto. Y quiero terminar con Martín Cuenca, que ha dirigido La Hija. A mí es un director que me trastoca mucho y que me gusta. Me gustó mucho Caníbal, me gustó mucho el autor. Bueno, Caníbal me parece de las mejores películas españolas que he visto, en los últimos 15 años o algo así. Porque es sorprendente, porque tiene un estilo absolutamente personal, porque no es guarro, cosa que ya alguien que no saca un pedazo de bazo y no dice todo el rato caca, culo, pedo, pis, ya para mí, en fin... Y casi no hay diálogo, además. Pero sobre todo, qué original. Es una película casi muda, ¿verdad? Y la autor pasa igual con la historia. No, no me atreví a verla por el tema. Es como que dije, no sé, no puedo. No, no, pero es que de verdad se hace perdonar el tema. Porque está muy bien. Es muy elegante. El autor también fue una gran obra y ahora La Hija es otra obra excelente. Martín Cuenca dice, no, yo no soy autor. Sí, es autor, le guste o no, porque sabe imprimir, tú lo has explicado muy bien, Federico, un tono y una forma. Rarísimo, además, muy especial. Y pasa con la hija. La hija empieza de una forma normal. Estamos en Jaén, hablamos de un centro de menores. Allí hay una chica de 15 años que se queda embarazada, que se escapa, pero se escapa, ayudada por uno de los profesores, por uno de los monitores, que lleva muchos años casado, que no puede tener hijos. Y la propone que vaya a esa casa, que su mujer y él la van a cuidar y cuando nazca el bebé se lo van a quedar ellos, como si fuera algo natural, porque además la mujer va a empezar a fingir, va poniéndose fajas, etcétera. Pues bajan al pueblo para que vean que está embarazada y a ella la van a ayudar a hacer su vida y que se olvide del niño. En apariencia esto empieza normal, pero al poco tiempo en ese embarazo aparece el padre del niño. Y aquí empieza a trastocarse toda la película, hasta llegar a una media hora final de terror, auténtico terror. O sea, a mí esa media hora final me deja hecho puré, absolutamente puré. Y sales del cine, como dice Federico, como le da una impronta en la que no juzga a los personajes, ni se pone de parte de la chica, ni se pone de parte del matrimonio, sino que nos lo muestra casi como un documental. Sí, es que ese es su estilo. Oye, te dices, pero ¿es posible lo que estoy viendo? ¿Es posible que podamos llegar a lo que estoy viendo? Pues sí, es posible. Porque está hecho de tal forma que puede ocurrir en cualquiera de estos casos de la famosa subrogada. Mira, lo de no juzgar a los personajes y no ofrecerte el potito ideológico servido es ya fantástico. Yo lo aprecio cada vez más, ¿eh? Yo casi más que ninguna cosa. O sea, que te digan lo que tienes que pensar. Dice, no hay catecismo. ¡Hombre, qué bien! No hay catecismo en esta película. Sí, sí. Pues apuntaros la hija, porque también es un estrés importante. Tres de tres. Hacemos una pausa. Sí, por favor, tengamos el ambiente limpio, tengamos el ambiente sano y todo lo que respiremos, que vaya a nuestros pulmones de la manera más eficaz. Gracias a Bio, que como saben los oyentes, es una empresa española, de origen de hecho asturiano, que trabaja en nuestra regeneración celular. Las mitocondrias, esa es la clave de la regeneración. Eso es, ¿900? Tú también tienes mitocondrias, Barili. Estoy llena de mitocondrias. Soy una mitocondria. No llena, no. Tienes tantas mitocondrias como te corresponden por cada célula. Estoy mitocóndrica perdida. Bueno, tú estás un poco volada hoy. Pero la mitocondria, la salud de la mitocondria es estupenda. En Harpes-Bassar, ¿por qué está guapísima? Por la mitocondria, que tiene unas mitocondrias que están en plena expansión. Y que respira, salud, respira, Bio 900-730-122. Ese es el teléfono, 900-730-122. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Encarna, el otro día me dijiste que esta era una de las más sorprendentes exposiciones, que además posiblemente no va a andar por el mundo, a pesar de que es una cosa excepcional. Exacto. Se llama Tesoros Arqueológicos de Rumanía, que probablemente a la gente no le diga nada. Bueno, las raíces dacias y romanas. Y está en el Museo Arqueológico Nacional hasta el 27 de febrero. Pero lo excepcional no solo son las piezas, algunas de ellas cascos de oro, unas pulseras impresionantes, sino que es el trabajo de 40 museos de Rumanía que traen sus mejores tesoros, situados entre, digamos, la protohistoria, al siglo VII y VI, hasta el VII después de Cristo. Del VII antes al VII después. Y nos descubre, pues, unas civilizaciones alucinantes que, claro, pueden parecer exóticas, pero luego coinciden muchas cosas con el caso de España. Por ejemplo, nos saldrán celtas, iraníes, germanos, unos griegos, escitas, sármatas, guetas, dacios, romanos y godos, por ejemplo, entre otros pueblos. Pero se divide en seis partes muy básicas. Una que nos habla de influencias escitas, que son los arqueros, que es la época de Darío, de las primeras guerras persas. Y hay, bueno, pues, muy buenas piezas de bronce, de cerámica. Luego, la que es fundamental es la segunda, que se llama los guetodacios y sus vecinos. Y esto podemos decir que es como nuestros íberos. Son, digamos, la cultura prerromana que después conquista, la Dacia, la conquista, un emperador proveniente de España, Trajano, y que la consolida, Adriano. Y aquí sí que hay unas piezas excepcionales. Y es una sociedad de guerreros, sacerdotes y gente libre, que, como digo, llega hasta la conquista romana. Finalmente llega ya nuestro Trajano y Dacia se convierte en la frontera oriental del Imperio Romano. Y ahí podemos ver, pues, todo desde la parte jurídica, la estatuaria, etcétera. Hay que recordar que Rumanía es el país del este que sigue teniendo un idioma que proviene del latín, que no es una lengua eslava. Luego las influencias sármatas, por ejemplo, que se incluyen, también los sármatas vienen de Irán, pero se integran dentro de esa Dacia recién conquistada. Y, finalmente, pues, cuando aparece el cristianismo y luego las influencias también godas, que podemos ver que también tiene influencia, como lo nuestro, nuestros visigodos, el tesoro de Guarrazar, que es tan impresionante y que espero que no lo pida Toledo, sino que se quede en el Museo Arqueológico Nacional, pues tiene ciertas similitudes. O sea, que son tesoros que difícilmente se van a poder ver en otra ocasión, porque ahora se celebra el 140 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Rumanía. Hay que decir que, además, hay cientos de miles de romanos que viven en España. Muchos ya hijos de romanos que han nacido en España, especialmente en Madrid, en algunas zonas de Madrid, y que es un momento para ver esto, porque no habrá otro... Bueno, hasta el 27 de febrero tenemos. Hay tiempo, hay tiempo. Muy bien, gracias, Encarna. Gracias, Encarna. Y con Allanta, el teatro. Pues nos vamos al teatro de Lorca a Lorca y tiro porque me toca, porque ya sé que últimamente hablamos mucho de Lorca, pero es que hay muchísima programación dedicada al poeta, en este caso a Vueltas con Lorca, que lo podremos ver en el Teatro de la Abadía, hasta el domingo 28 de noviembre, después de una gira que se ha hecho por muchísimos lugares de España, y que imagino que seguirá, y que además imagino que volverá a Madrid. Tiene que volver porque el teatro está lleno y porque a mí me ha fascinado este montaje muy sencillo, lo que yo llamo montaje pandémico, de esto de... O sea, con lo mínimo. Bueno, muy Lorquiano también, muy de la barraca, o sea, con cuatro elementos de atrezo. No hace falta más. Cuatro elementos de atrezo muy bien puestos, eso sí, un piano de cola en condiciones, y una caja negra y un teatro tan bonito como es el Teatro de la Abadía de Madrid. Es decir, dirigido por Emi Ecai y con el texto de Emi Ecai y Carmelo Gómez a partir de Lorca, de Cervantes y López de Vega. ¿Qué es esto que vamos a ver? Es puro teatro y al mismo tiempo es una clase magistral, magistral por el contenido y además magistralmente interpretada por Carmelo Gómez, una clase magistral, decía, sobre Lorca. Da gusto, pues si alguno de nosotros ha tenido esos profesores que de pronto convertían en un espectáculo una clase. Por ejemplo, yo tenía a la bonita y a Sánchez explicando Lorca. Bueno, pues por ejemplo. Yo haciendo la zapatera prodigiosa que hice con Mari Carmen Magallón, ahora Carmen Magallón, la mujer tal, que quedamos segundos con 15 años del Campeonato Nacional de Teatro. Y antes nos explicaron Lorca. Bueno, pues esta es la manera y además con el poderío indiscutible de Carmelo Gómez, que es uno de los mejores actores que tenemos en este país y que además con muchísimo saber, porque no hay que olvidar que Carmelo Gómez tiene un recorrido por nuestro teatro clásico impresionante, seguramente es uno de los actores que más sabe de López de Vega, de Cervantes y por supuesto de Lorca y de tantísimos, porque él estuvo trabajando durante muchísimo tiempo en el teatro clásico y entonces hace todo pasando, por supuesto, por las poesías, por las conferencias que dio Lorca, por todos esos textos que ha dejado Lorca. Se presta mucho porque él era una personalidad teatral. Claro, comparándolo con nuestros santos también, los que vinieron antes de Lorca y todas las concomitancias que hay, las similitudes, incluso las copias, los unos de los otros, porque claro, la historia de la literatura y de la poesía y del teatro no deja de ser, bueno, la consecución de tantas cosas. Y luego antes citabas La Barraca, es que además el 27, que es Juan Ramón, fundamentalmente se basa siempre en la vuelta a lo clásico, a Becker, al romancero, a lo primitivo, y es la época de también, está el colegio de estudio, antes está Menéndez Pidal, etcétera, que es volver a los orígenes de España y los orígenes de España siempre son populares. En Francia no, en Francia la cultura viene de arriba a abajo, en España siempre es de abajo a arriba. Pues es emocionante, Federico, es emocionante descubrir además un montón de anécdotas al respecto de cosas que además conocemos, porque no es que se vaya a contarnos cuestiones absursas, sino cuestiones que todos conocemos y que podemos disfrutar, conocer nuevamente y además reírnos, porque Carmelo Gómez está muy simpático. Esas poesías, Glorca tiene poesías de todo tipo, tiene poesías de amor, tiene poesías sobre la libertad, sobre la naturaleza, sobre tantas cosas, y te las va desgranando de tal manera que las vives. Es decir, te conviertes en la mocita del río, o en la Yerma, o en la Bernalba. O en Walt Whitman. Bueno, es verdaderamente una experiencia como para tomar notas. Yo que nunca tomo notas en el teatro, a pesar de que luego tengo que hablar aquí en la radio, tenía ganas de tomar notas porque se decían unas cosas tan hermosas que digo, es que esto no lo tengo que olvidar. El público sale encantado, encantado, y ya digo, una manera diferente, en Tierra extraña, que es una literatura español y que hemos hablado tanto aquí, es una manera de acercarnos a la figura de Lorca, esta es otra, completamente diferente de la mano de Carmelo Gómez, que no os debéis perder. Yo espero que vuelva más tiempo, porque ha sido imposible verle. Imposible. Ahí está, pero apuntároslo, porque van volviendo, y no solo eso, sino que además van girando también, para las personas de Madrid, Fuenlabrada, Coslada, hay muchos teatros que están muy cerca. Y a más menudos teatros. Y que son unos auditorios estupendos, y se puede ir a ver allí de pronto, o sea, que están los atentos. ¿Se titula a llantas? ¿Se titula? A vueltas con Lorca. A vueltas con Lorca. Bueno, pues ahí queda. Bueno, hoy lo hemos clavado, las 12 en punto y sereno. Y vive col forte. Las 12 en punto y vive col forte. Eso es fundamental. Para el colesterol, nos lo quitamos encima también, poco a poco. Las arterias niqueladas, pero para mañana. Hasta el lunes a las 6, pásenlo bien. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!